Belén, Amstein, ¿hay una propuesta para este próximo fin de semana? ¿Nos comentás de qué se trata? Así es, tenemos una propuesta para mañana a las 8 y media de la mañana empieza el taller de construcción en barro, acá en la huerta la primera parte va a ser teórica y después pasamos a la parte teórica en el auditorio y después pasamos a la parte práctica acá en la huerta donde vamos a comenzar a construir la materia de la huerta el taller es gratuito, abierto a toda la comunidad, quienes quieran participar y lo dictará Gerardo Salvador Molina ¿Se extenderá durante toda la jornada porque comienza muy tempranito? Así es, los horarios planificados son de 8 y media a 12 y media y de 17 a 20 y 30, es una jornada intensiva Y ampliemos un poquito, ¿de qué hablamos cuando decimos construcción en barro? Construcción en barro son métodos que se utilizan y que se realizan para generar menos impacto en la tierra y se realizan con materiales que podemos sacar de la naturaleza, digamos podemos sacar arcilla, bueno en este caso vamos a usar fardos y troncos para hacer la estructura, es decir, todo lo podemos sacar y tiene un costo mucho menor, es aproximadamente un 70% menos de costo de una construcción de materiales Eso también es un beneficio grande Pero bueno, lo fundamental es que no genera un impacto tan grande como una construcción de materiales Muy bien, entonces todos invitados, reiteramos, ¿a partir de qué hora? Todos invitados, mañana sábado 14 a las 8 y media de la mañana en el auditorio del hospital Zonal Cutralcopla-Sagoín Zonal Cutralcopla-Sagoín